Ahora veremos, Homero Simpson juega a Saw Game. La familia de Homero ha sido secuestrada por el malvado muñeco Piusaw, quien la mantiene cautiva en algún lugar de la ciudad de Springfield. Ayuda a Homero a encontrar y rescatar a March, Bart, Lisa y Maggie. Jugar, jugar en inglés, ver más juegos. Llegó la hora de rescatar a mi familia. Joder, nos están dando las indicaciones de cómo se juega esto. Se juega con el mouse, el ratón. Aprende estas cuatro reglas fundamentales y básicas. Para caminar, haz clic en cualquier parte del piso. Para interactuar con objetos o personas, haz clic sobre estos y elige una acción. Boca, hablar, mano, agarrar, vista para tener una descripción del objeto. Y boca para comer. Para realizar acciones, arrastra los objetos que ya agarraste que están en el inventario inferior. Sobre objetos que están en el escenario, colocar. O sobre otros objetos que también están en el inventario, combinar. Joder, no entiendo un carajo. No importa. El cuatro, diálogos. Para terminar un diálogo, presiona escape. Y para acelerarlos, presiona clic en cualquier lugar del mapa. ¡Entendido! ¡Vamos! Y tenemos que esperar que cargue. Vaya, por Dios pensé que ya estaba todo cargado. Ok. ¿Por qué grabo esto? Simple. Porque ya saben que estoy con gripe. No puedo hacer gameplay largos. Mucho menos la carrera de la Gran Llena Amarilla en la BW. Ni la del Príncipe Vegeta en la BW también. Así que vamos a jugar esto. Un juego bastante simple. Creo. Es la primera vez que lo voy a jugar. Lo leí hace poquito en un comentario. El nombre del que me lo puso. Vamos a verlo ahora. Ok, el que me solicitó que jugara esto se llama Spikity o Spike Fish. Eddie, juega Homero Saw Game en la página Inca Games. Sí, esta es la página Inca Games. Y bueno, vamos a probarlo. Espero que sea bueno y no sea una mierda. Así que vamos allá. Empezar. ¡Ay, miren! Aquí estoy con mi gato. ¡Bola de nieve! Aunque siempre me pregunté por qué se llama bola de nieve. Si es de color negro. ¡Hola, Homero! ¡Hola! ¡Ay, quién es este! ¿Quién es este? ¿Qué puedo hacer? Interactor con la tele, ¿no es cierto? A ver. ¿Cómo sabes mi nombre? Ah, tengo tres preguntas, de hecho. No sabía que habían reemplazado a Krusty, el payaso, por... Bueno, estoy trabajando con la voz de Homero, ¿eh? No sabía que habían reemplazado a Krusty con un payaso aún más feo. Así que soy más feo que Krusty, ¿no? Sí, eso dije. ¿Y si yo tuviera que elegir al más feo entre tú y Peter Griffey? Peter Griffey, ¿quién es ese, idiota? No, a ninguno de los dos. Ellos dos son igual de feos. Ok, los diálogos pasan rápido, así que no puedo leerlos muy bien. ¿Cómo sabes mi nombre? Ah, no le gustó mi pregunta. Ok, le diré quién eres entonces. ¿Quién eres, maldita? Pasofia, blanca. Lo que realmente importa no es quién soy, sino qué es lo que quiero. ¿Me entiendes, verdad? Creo que sí. ¿O qué? No me responde una mierda, weón. ¿Qué tal si me das una pista para adivinar tu nombre? Exijo saber el nombre del payaso con el que estoy hablando. Ok, ¿qué quieres? Vamos a hacer esto rápido, ¿ok? Dime qué quieres, amigo. ¿Cervezas? Ya no tengo. Quiero jugar un juego. No gracias. El doctor Hibert me ha prohibido todo tipo de actividad física. Jamás jugaría con un payaso diabólico que no me han presentado. ¿Qué clase de juego es? Para ser un poquito, gracias a lo de play. Vamos a jugar esto. Vamos a escoger esto que diga. Me rehúso. Nunca jugaría con un payaso diabólico que no me han presentado. Ay. Bueno, deberías jugar mi juego. Así mi cara te dé miedo. Si es que quieres ver de nuevo a tu familia. ¿Mi familia? ¿Qué pasa con mi familia? Vaya. ¿Recuerdas su nombre? Al parecer no valoras a tu familia, Homero. Pero felizmente es algo que yo puedo arreglar. ¿A qué te refieres con eso? He secuestrado a tu familia, Homero. Y está oculta en algún lugar de Springfield. Tu misión será encontrarla y rescatarla. Sana y a salvo. Estás mintiendo. No voy a caer en tu tonto juego. ¿Crees que estoy mintiendo? Te mostraré algo. Maldita bola de grasa. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Homero! Ahora que sabes que no miento, te aconsejo que te des prisa en encontrar tu familia. Si la quieres rescatar sana y salva, claro. ¡Que empiece el juego, insecto! ¡Ay! Creo que es estúpido. Es Vegeta disfrazado. No pierdas la calma, Homero. Esto requiere de toda nuestra inteligencia. El mineco tiene que secuestrar a mi familia en algún lugar de Springfield. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Springfield es pequeña? No, no, no. ¡Es muy grande! Ok, amigos. Tenemos que rescatar a nuestra estúpida y sensual familia. Y tengo que darle click al mapa, ¿no? Para moverme. Bueno, Homero. Tenemos que ponernos de acuerdo y salvar a nuestra familia. No, yo quiero seguir durmiendo. Ah, no puedo echarme en el sofá otra vez. Así que voy a ir por este lado. A ver, a ver, a ver. No conozco muy bien la casa de Homero. ¿Tenemos que recolectar pistas? Tal vez. Acá es la puerta para salir, pero no está habilitada. O tal vez sí. Mmm, quiero comida. ¡Oye, Max! ¡Ya tengo hambre! ¡Ah! ¡Vaya, vaya! Si es el bueno para nada de Homero. Mostremos a nuestro cuñadito lo que sabemos de él. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quiero volver! ¡Chango, maldita! ¡Fíjate! ¿Qué? Tus cuñadas fuman demasiado. Quizás hay que contrarrestar su vicio con tu vicio. ¡Ay, me mataron! Vaya por Dios. Escogí el lugar equivocado. Entonces vamos por otro lado. Tenemos que salir. ¿Ah, puedo salir por acá? Genial. ¿Ah, no? No hay nada. ¿O sí? ¡Ah, encontré uno! ¡Ja, ja, ja! Estoy encontrando armas. Sí, 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 sí. Tengo que hacerme con las mejores armas para poder... Eh... ¡Oh, Homero Simpson la muerte! ¿Qué deseas, amigo cuestudo? ¡He venido por tu alma, Homero mía! Próxima víctima, Homero Simpson. Descripción, gordo, calvo, fácil de engañar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, entonces sí soy yo! Pero es que yo no soy Homero Simpson, yo soy Homero Thompson, del lago del terror. No mientas, la descripción coincide a la perfección. Eres gordo, calvo, eres tú. Bueno, te mataré. Todos intentan engañarme y al final acaban siempre de la misma manera. ¡Oye, estoy muerto! Otro que colgó los tenis. Les pediré... A ver, mi desafortunado amigo, díganme su nombre. ¡Ay, yo me llamo Homero! ¡Homero Simpson! Ok, guardé un minuto que voy a ver si está en la lista. A ver... Simpson, Simón, Simpanché, Chimtons... Mala suerte, amigo. No podré entrar al cielo ya que no lo tengo en la lista azul. ¿Eso es malo? Eh... No es malo. ¡Yujú! ¡Qué alivio! ¡Es malísimo! Tendré que enviar al infierno y ahí la va a pasar Maile. Pero muy mal. ¡Ay, tengo eso de mierda, weón! Está muy chévere. Pero Homero Simpson siempre es muy preguntón. Y tiene tres preguntas para San Pedro, me imagino, será este. ¿El infierno hay cerveza y donas? ¿Cien dolarillos harían que mi nombre aparezca en la lista? ¿Habrá alguna forma de ir al infierno? Voy a ver si puedo sobornar a San Pedro, ¿ok? ¡Oiga mi hombre! ¿Cien dolares haría que mi nombre aparezca en su lista? No se arriesgue, amigo. Sobornar a la autoridad celestial tiene un costo muy severo. ¿Y cuál sería ese castigo? No solo será enviado al infierno, sino que será obligado a hacer dieta y a trabajar las 24 horas. Lo de los cien dolarillos fue una broma, San Pedro. ¡Aquí, chico! ¡Pero de los cien dolarillos! Me estoy cagando, weón. No debía haber jugado a esto estando de gripe. ¡Ah, coño! ¿Habría alguna forma de no ir al infierno? ¿En el infierno hay cervezas y donas? Bueno, esa pregunta es que Homero siempre haría. Pero es que no puedo hablar mucho. Así que voy a escoger esta, que creo que es la pregunta más obvia. ¿Habrá alguna forma de no ir al infierno, amigo? Ahora que lo pienso, sí hay una forma ¿Cuál? ¡Dímela! Si prometes no volver a tomar cervezas Dove, te daré una oportunidad de volver al mundo de los vivos ¡Ay! ¡Lo prometo, lo prometo! Cualquier cosa con tal de no ir al infierno, bro Bien dicho, Homero, ahora te enviaré de nuevo al mundo de los vivos para que el juego pueda continuar ¡Woohoo! ¡Ay! ¡Qué broma más pesada le hice! Si estaba en la lista después de todo ¡Ja, ja, 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 ja! Ok, no puedo salir de mi casa Ah, es que por aquí me matan las huebonas de mis cuñadas Por aquí me agarra la muerte Así que me parece que tengo que ir por este lado Aquí no hemos ido Estamos escogiendo los lugares más equivocados Bueno, esta es la tele Usamos la televisión Vemos la televisión Mejor no pierdo mi tiempo Ok, no podemos interactuar con la tele Y solo nos queda un lugar más ¡Ay, Marsh! ¡Prometo que te salvaré! ¡No dejaré que ningún payaso afeminado te viole! ¡Vaya, vaya! Si ese vuelo para nada ¡Muévete, muévete! ¡Quiero moverme! ¡Me mató otra vez las perras, huevón! ¡Ja, ja, ja, ja! Y como mierda se supone que voy a salir de aquí Ok, acá tenemos algo Mapa de Springfield Estoy en la casa, necesito salir, huevón A ver, si me chupo esto No puedo ir por acá No puedo ir Y hay un montón de lugares Este juego va a ser bastante largo, me parece Ah, tal vez podemos ir por la escalera, ¿no es cierto? Ok, si vengo por este lado Agarré algo A ver, no sé qué fue Bueno, no sé que estoy agarrado tampoco No, ahí no, ahí no Ahí está la huevón ¡Ah, agarré un chancho! ¡El puerco araña, huevón! ¿Qué puedo dejarlo por acá? Acá hay más cosas para agarrar la resortera de... Es a huesos Pero no puedo hacer nada con esto, sí No puedo usar al cerdo No puedo usar la bola de billar Tampoco puedo subir por aquí, huevón Yo creo que podemos romper Sí, sabía que eso podíamos hacer ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Era tan obvio Y ahora sí Rescataré a mi hermosa familia Ahora que nos libramos de la muerte Ok, tenemos que salir ahora No nos va a pillar Este juego está cada vez más y más entretenido Y puedo usar su trinche Cada vez tengo más poderes Ok Ahí voy a ver si puedo usar su... Su ropa La muerte se quedó sin manto y sin cabeza Quiero movilizarme rápido Así que voy a ver si puedo sacar el automóvil de Homero No, no puedo Ok, tenemos que ir rápidamente por este lado Y tenemos cada vez... ¡Ah, miren! ¡Ay, ese estúpido y sensual flutter! Vaya, vaya Miren a quién tenemos aquí A mi buen vecino Homero Simpson ¿De verdad eres el diablo? ¿O estás en una broma pesada? ¿Qué quieres? No eres real Apuesto a que estás teniendo una pesadilla No eres real Apuesto a que estoy teniendo una pesadilla No estás soñando, Homero Estás bien despierto Me quiero volver chango Lamento informarte que he venido a llevarme tu alma ¿No podemos negociar un nuevo plazo? Mi alma no te pertenece a ti Sino a March ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, yo soy muy romántico! Mi alma no te pertenece a ti, Flander Sino a March Muy astuto, Homero Pero ese truco solo funciona en la serie Esto es un videojuego ¡Ja, ja! Bueno, ya basta de perder el tiempo Nos vemos en el infierno Hace un poquito de calor ¡Oh, no! ¡Ay, dale, 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 dale! ¡Le voy a hacer un agujero más grande! ¡Ja, ja, ja, ja! Pierde cuidado, Homero Esto lo vamos a solucionar Con mucha delicadeza ¡Ay, ay, maldito! ¡Joder! ¿Ya me mataron? ¿Y estoy abanicando al estupido y sensual, Flander? ¡Ay, como odio esto! Entonces tenemos que ¡Ah, puedo vestirme de muerte! ¿Puedo vestirme de muerte o no? Tal vez de esa manera podría engañar a A Flander, ¿eh? Otra vez el cerdo araña Mandemos al infierno al cerdo araña, entonces No Vamos a ver si podemos matar a Flander, ¿no? El poco tiempo que nos queda ¡Oh, no, carajo, no puedo! ¡Me voy a matar otra vez! ¡Ay, no! Otra vez escogiendo otra respuesta, ¿no? ¿De verdad eres el diablo o estás una broma? ¿Qué quieres le voy a poner? ¿Qué quieres, maldito? Quiero jugar un juego ¡Oh, no! ¿Otro juego más? ¡Hoy no es el día de mi suerte! Mentira, Homero Solo era una broma Es que me moría de ganas de decirte la frase de Pipshow Bueno, ahora sí Pasemos al tema serio Lo que quiero es reclamar algo que me pertenece ¿Tu... ¿Podadora? Tu parrilla Tu CD De los biencicos De... Tu podadora A ver ¿Hablas de tu podadora, Flander? No, Homero He venido a reclamar tu alma ¿Otra vez la misma huevada? ¿No podemos negociar de un nuevo plazo? Sí, eso A ver ¿No podemos negociar en otra cosa? Digamos Una ampliación de 80 Muy astuto, Homero Pero lamento decirte de que no Bueno, ya basta Perdí el tiempo Creo que me va a hacer mierda Sí, me volví a hacer mierda otra vez ¡No! ¡Ay, felizmente! Me tonificado abdomen ¡Me salvó la vida! ¡No! Pero no por mucho tiempo Y me van a llevar a la mierda, Homero ¡Una vez más! Ok, amigos El juego está muy bueno Muy, muy bueno Me está gustando Pero voy a dejar el video Hasta aquí, ok Me está doyendo la garganta mucho Lamentablemente Estoy enfermo Y pues cuesta mucho Hacer la voz de Homero Estando enfermo Y este video Amerita que Homero Hable todo el tiempo, ¿no? Pero voy a seguir el video Mañana O más tarde Que me sienta un poco mejor Voy a continuar el video Para seguir subiéndolo Espero que les haya gustado Y ahora me gustaría Saber su primero de ustedes Les interesaría Y que sigamos Viendo Más capítulos De este minijuego La verdad es que me sorprendió La primera vez que lo juego Y está genial Ya saben que si les gustó Pueden compartir este video Con sus amigos Dejar sus comentarios Aquí debajo Y seguir apoyando Con su like Para más videos De la gran Leyenda Marilla Y yo sé que Ese estúpido payaso Es nada más Y nada menos Que Vegeta Así es, insecto O que diga Yo no tengo nada Que ver con esto Bueno, mejor me voy Ahora sí Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!